preguntas. Rápidamente pasamos con la siguiente presentación a cargo del maestro Rubén Carrero Díaz Conti. Él es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, miembro del Comité Interviniendo Muros en Salud de la Universidad del Sur de California y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Fue coordinador de la fase 4 del proyecto binacional El Cuete en la ciudad de Tijuana en 2011. Durante 2012, coordinó la encuesta nacional de personas que se inyectan drogas en tres ciudades, Tijuana, Hermosillo y Ciudad Juárez del Fondo Mundial. Coordinador del programa de reducción de daños del programa de VIH-SIDA de la Ciudad de México. Actualmente es jefe de unidad departamental de programas específicos del Centro para la Prevención y Atención Integral de VIH-SIDA de la Ciudad de México. Consultor de México unido contra la delincuencia y del Instituto Nacional de Psiquiatría y lector adjunto del Colegio de Salud Pública en la Universidad de Arizona. Entonces, sin más, doctor tiene 20 minutos para su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al comité organizador de este evento por la invitación y, bueno, les voy a platicar brevemente en 20 minutos qué es lo que hacemos desde el programa de reducción de daños de la clínica Condesa. Ustedes sabrán, la clínica Condesa tiene dos sedes en la Ciudad de México. Es una clínica de especialidades. Obviamente atendemos a pacientes que viven con VIH y dentro de este número grande de pacientes que tenemos, alrededor de 16 mil pacientes, muchos de ellos pues tienen estas problemáticas, estas comorbilidades asociadas que son pues el uso de sustancias principalmente y el hecho de vivir en situación de calle, ¿no? Entonces son estas dos poblaciones las que atendemos desde el programa de reducción de daños, usuarios de drogas y poblaciones callejeras y que comparten por su naturaleza estas condiciones, ¿no? Estas comorbilidades asociadas. El uso de sustancias principalmente. Tenemos pacientes que viven en situación de calle que usan sustancias y tenemos pacientes que usan sustancias que por lo mismo han estado orillados a vivir en calle. Parte de las actividades que hemos realizado desde hace nueve años que tenemos con este programa en la clínica Condesa es la relación con algunas casas de rehabilitación, algunos centros de rehabilitación que han sido capacitados en la clínica Condesa bajo este modelo de reducción de daños. Hemos tratado de implementar una pedagogía de reducción de daños tanto para los pacientes como para las personas que ofrecen servicios en estas casas y ha servido como una especie de contraloría social porque, bueno, muchos de estos centros tienen la fama pues de violar los derechos humanos, de encerrar a las personas en contra de su voluntad, etcétera. Es bien sabido y bien conocido y también muy estudiado este tipo de problemáticas. Sin embargo, en esta relación que nosotros hemos tratado de entablar con estos centros, pues ha servido muchísimo para que esto sea vigilado por parte de nosotros, ¿no?, como prestadores de servicios. Estas casas de rehabilitación, bueno, han ofrecido servicios a los pacientes que nosotros hemos diagnosticado que usan drogas y sirve de dos vías, para atender la problemática del consumo, pero también para el control virológico, puesto que una vez que entran los pacientes a estas casas, pues tienen una supervisión en la toma de los antirretrovirales, lo cual hace que ellos puedan disminuir sus cargas virales, ¿no? También la relación con el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias nos ha servido bastante. Ellos tienen varios albergues, los CAIS, en la Ciudad de México, 11 para ser exacto. Y ahí es donde nosotros referimos a las personas que viven en CAI, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿de dónde partimos? Nosotros sabemos que la atención en salud es ahora la reducción de daños del siglo XXI, es de donde nosotros nos basamos, la configuración del entorno social mediante la reducción de daños, es decir, la creación de ambientes más saludables. También tenemos que lo contrario a la adicción es abstinencia, es conexión. También tratamos de favorecer que las personas que usan sustancias recuperen sus trabajos, sus empleos, sus relaciones familiares, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, muchos de nuestros pacientes llegan referidos por otros servicios dentro de la clínica, pero también fuera de la clínica, somos un centro de referencia dentro de la clínica, pues del área de consejería, de las clínicas de Metadona, de los institutos gubernamentales. Hacemos pruebas, pruebas de VIH, de sífilis, de hepatitis B, hepatitis C principalmente, y derivamos a los pacientes que requieren hacer servicios terapéuticos. Sí, entonces las personas que requieren un servicio ambulatorio, bueno, también contamos con una relación con el centro toxicológico Venustiano Carranza, que es un centro ambulatorio, sí, para los pacientes que tienen dependencia a sustancias y que están en una fase aguda. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son algunas de las actividades que realizamos dentro del programa. Atendemos a personas que usan cristal, a personas que usan crack, cocaína, alcohol, solventes principalmente. ¿Qué les ofrecemos? Bueno, el diagnóstico temprano de estas infecciones, como hepatitis B, sífilis, hepatitis C, VIH, tuberculosis, por ejemplo, prevención de embarazo en mujeres, por ejemplo, que viven en condición de calle, muchas de ellas pues tienen esta, viven en estas circunstancias, están embarazadas, muchas de ellas no lo saben, han perdido la menstruación, ha disminuido en este caso la menorrea, por el mismo consumo de sustancias, por la falta de nutrientes, etcétera. Entonces no se dan cuenta que están embarazadas y cuando nosotros les ofrecemos este servicio del control prenatal, bueno, es como muchas de ellas que nosotros hemos vinculado a la clínica condesa, descubren, ¿no?, que, bueno, están embarazadas. Pero también hacemos prevención de embarazo y ponemos implantes como el Mirena, el Diu, también tenemos un área de interrupción legal del embarazo. Hemos dado kits, kits preventivos, por ejemplo, kits para crack, kits para personas que se inyectan drogas, sí, que consisten, pues, obviamente, en herramientas que se utilizan para el consumo y de esta manera evitar que ellos compartan esas herramientas con otras personas y de esa forma adquirir alguna infección, como la hepatitis C, por ejemplo. Hemos descubierto que, por ejemplo, en personas que consumen cristal o que consumen crack y que prestan las pipas para fumar, pues, en este caso puede ser una vía de transmisión. Sí, y también las conductas asociadas al consumo, pues, hemos descubierto que también favorecen la transmisión del VIH, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristal, pues, es bien común y bien sabido que si se utiliza, este, como un desinhibidor de la líbido, este, como fomenta la líbido, esta sustancia, pues, es bien recibida por la comunidad de HCH, por ejemplo. Este, y en ese sentido, nosotros tratamos de educar a las personas que consumen esta sustancia para evitar que ellos compartan estas herramientas entre sí y que si van a tener jornadas de sexo, pues, se protejan, ¿no? Lo hagan de forma consciente y protegida. La referencia a los albergues, a los centros de tratamiento ambulatorios, pues, en ese sentido también es una parte que nosotros desarrollamos, este sistema de referencia y contrarreferencia. Ya les explicaba que a nosotros nos ha servido bastante precisamente para mantener el control virológico en las personas que son diagnosticadas con VIH. Una persona que vive con VIH y que usa sustancias difícilmente va a ser disciplinada en la toma de sus medicamentos. Este, no es una regla, pero, bueno, sucede. Y al momento de ingresar a los centros de tratamiento, esto puede disminuir, ¿no?, en este caso. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el modelo de acompañamiento es bien importante. Nosotros hemos descubierto que una persona que vive situación de calle o que consume drogas necesita tener acompañamiento por parte de alguna organización, por ejemplo. Entonces, los vinculamos también a distintas organizaciones que existen en la Ciudad de México, como el Caracol, por ejemplo, que en este caso es una organización que ha ayudado bastante a muchos pacientes, a muchas personas que están en condición de calle y que han sido diagnosticados con VIH. Entonces, el Caracol lo que hace es acompañarlos a las consultas, entablar una relación horizontal con las personas para poder configurar un estilo de vida distinto, ¿no? Entonces, el papel también de las organizaciones y la relación que este programa público, el cual yo represento, programa de reducción de daños, es fundamental, básicamente. Los albergues también públicos que ofrecen estancia permanente, nosotros hemos acudido a estos espacios, por ejemplo, el Cais Coruña, la Cascada, Coemanco, a hacer pruebas de VIH, de hepatitis, de sífilis. Hemos diagnosticado personas que están dentro de estos espacios, les hemos realizado pruebas y hemos detectado ahí una prevalencia que ahorita más adelante les voy a mostrar considerable, al menos arriba de la población general. Entonces, la que sigue, por favor. Este es el modelo en el cual nosotros nos basamos, es el modelo de etapas de cambio. Nos ha servido muchísimo al momento de abordar los casos individuales que nos llegan a la clínica Condesa, referidos por las distintas instancias dentro de la clínica o por otras organizaciones externas a la clínica. Y este modelo básicamente consiste en esto que ustedes ven en la diapositiva, estrategias que incentivan la motivación, que se dan principalmente al momento en que una persona es abordada y se le explica que el consumo de una sustancia puede ser nociva o puede predisponerlo para adquirir alguna infección de transmisión sexual. En este caso, cuando ellos lo descubren, pasan a una fase avanzada, que en este caso es la contemplación, y posteriormente se les invita a generar, a modificar ese cambio de conducta. Si, por ejemplo, si compartían jeringas, si compartían las pipas para fumar cristal, crack, o si no usaban condón al momento de tener relaciones sexuales, bueno, ellos entran en conciencia una vez que se implementan estas estrategias y están preparados para mantener esas dinámicas de autocuidado. Y así sucesivamente hasta que las personas se mantienen en esa dinámica. No descartamos obviamente que hay una recaída, el modelo de reducción de daños no emite juicios, no tiene moral en ese sentido, y por lo tanto la recaída nosotros la vemos como parte de este proceso. La que sigue, por favor. Bueno, estos son algunos de los presupuestos básicos de donde partimos. Como ya les comenté, la reducción de daños reconoce la abstinencia como una meta ideal. Bueno, sería que las personas no usaran drogas, pero es parte de la cultura, incluso desde tiempos ancestrales. Muchísimos pacientes usan sustancias de distintos tipos, principalmente estos que les mencioné, cristal, crack, solventes, alcohol, algunas de estas drogas de mayor impacto aquí en la Ciudad de México. Y entonces, la salud pública como una alternativa a la criminalización también es reducción de daños. Nosotros no emitimos juicio a la persona que consume sustancias y pensamos que una alternativa es ofrecer servicios de salud. Servicios de salud, una alternativa a la criminalización, a la prohibición, por ejemplo, del uso de sustancias. Nos enfocamos en los riesgos, no en las drogas como tal. Cualquier cambio es positivo y nos acerca precisamente a la meta que es generar precisamente el cambio de conducta en las personas que han demostrado un consumo problemático, un uso problemático. También nuestras estrategias, pues, no son de alto umbral, son de bajo umbral, basadas en el pragmatismo, que en este caso, estas son dos axiomas de la reducción de daños, el pragmatismo y el sentido común. Y lo contrario a adicción no es abstinencia, es conexión, tal como dice un comunicólogo inglés que se llama Johan Harry, que tiene por ahí una conferencia en TED Talk, en donde habla precisamente que todo lo que hemos sabido sobre adicciones está completamente mal. Entonces hay que reformular el paradigma y los abordajes, cambiarlos completamente en el tema de las adicciones. Él dice que cuando una persona ha sido abordada desde una trinchera de la reducción de daños, por ejemplo, puede modificar su conducta sin necesidad de ser enjuiciado, de ser encerrado en un anexo por tres meses, etcétera. Entonces, más bien ofrecerle alternativas que tienen que ver con el enriquecimiento del ambiente. Que la persona retome sus relaciones familiares, que vuelva a su trabajo, que estudie, que retome la escuela, por ejemplo. Esos factores sí modifican realmente las vidas de las personas que han demostrado, que han mostrado usos problemáticos de ciertas sustancias. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque las poblaciones que nosotros atendemos básicamente tienen estas comorbilidades. El uso de solventes, el uso de crack. Y actualmente hemos recibido muchísimas personas, tanto positivas como negativas, a VIH, que usan cristal. Porque parece ser que esto está creciendo bastante en la Ciudad de México. Actualmente es algo muy evidente. En la Clínica Condesa recibimos muchísimas personas diariamente que tienen esta problemática y que van buscando ayuda. O algunos van por pre, por esta profilaxis pre-exposición, porque asumen que, bueno, parte de las conductas asociadas al consumo, pues es enfrentar los riesgos, por ejemplo, de adquirir el VIH a través de conductas sexuales, por ejemplo, este, como el no uso de condón, por ejemplo. La que sigue, por favor. Ok. Nosotros, ¿por qué decidimos implementar este modelo de reducción de daños? En un principio apostábamos, obviamente, a que los servicios de rehabilitación podían ofrecer bastante. Sin embargo, a lo largo de estos nueve años hemos descubierto que las personas que son derivadas a los centros de rehabilitación realmente no logran modificar en gran medida sus vidas. La tasa de éxito es muy baja. No tenemos un número exacto, pero apostamos que es menos del 10% de las personas que entran a servicios de rehabilitación que logran generar realmente un cambio en sus vidas. Y eso tiene que ver mucho con los modelos que se han implementado como parte del abordaje de las adicciones en México. Le hemos apostado muchísimo al modelo de AA. No decimos que no funcione, sin embargo, en un espacio en donde las personas están cautivas, pues realmente no tienen mucha validez en este caso. Se requieren otro tipo de abordajes como la reducción de daños. Entonces, la detección oportuna, esta es la prevalencia, por ejemplo, que nosotros hemos estado encontrando a lo largo de estos nueve años, en promedio 1.3%, 1%, y esa es la prevalencia de VIH que nosotros encontramos en personas que viven en calle. Es un poquito más elevada. Ahorita les muestro una tabla más adelante. y básicamente nuestro modelo está atravesado de manera transversal por la reducción de daños. La que sigue, por favor. Bueno, estos son algunos de los servicios de los cuales nosotros hacemos uso. Somos un servicio público, pertenecemos a la Secretaría de Salud. Orgullosamente puedo decir que el programa de reducción de daños de la Clínica Condesa es el programa público, el único programa público que existió hasta este año. Y actualmente la administración actual de la Ciudad de México está haciendo esfuerzos por implementar estas medidas y este modelo de reducción de daños. La Alcaldía Álvaro Obregón, por ejemplo, está haciendo de manera cotidiana alcance comunitario en algunas de las comunidades de esta Alcaldía. Y también se tiene contemplado equipar algunos espacios, algunos pilares, por ejemplo, que son estos espacios locales en donde se puede otorgar reducción de daños como tal, exclusivamente. Entonces, son pocos los espacios que van a ofrecer este servicio. Sin embargo, se espera que realmente se apeguen al modelo de reducción de daños sin emitir juicios a las personas que consumen sustancias. Actualmente existen, por ejemplo, estas casas de medio tiempo. Por ejemplo, La Carpa, que está ahí cerca del Metro Candelaria. Ya he tenido la oportunidad, incluso con el doctor Dilchis, de acudir a estos espacios para poder ofrecer pruebas a las personas que están ahí alrededor de esos lugares. Por el Metro La Raza se encuentra este lugar que se llama Mephi, Misericordia, Esperanza, Fe e Integración. El Caracol, bueno, ya les mencioné. Lo que nos hace falta aquí en la Ciudad de México es implementar el Housing, lo que le llaman en Estados Unidos, por ejemplo, la vivienda. A las personas que viven en situación de calle es darles estas oportunidades de que ellos puedan ser gestores de sus propias necesidades, de que se hagan cargo de sus espacios para que ellos puedan cambiar, modificar sus vidas. Eso es parte también de la reducción de daños. Aquí les muestro la tabla, por ejemplo, de lo que hemos encontrado en población callejera, las prevalencias de VIH que ustedes pueden ver y las prevalencias de sífilis. De VIH, vean, o sea, la población de calle sí está realmente afectada, 4.2% de VIH y de sífilis, 8.1%. Estas son actividades que realizamos el año pasado. Actualmente, en el primer trimestre de este, no, en el 2018, esto es algo que también resaltó bastante. Realizamos actividades también con el grupo de alumnos del doctor Vilchis y encontramos estas prevalencias también. Sífilis, 1.33% y VIH, 4%. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para lograr la adherencia antirretroviral al VIH? Pues, bueno, el uso de sustancias, obviamente hay que abordarlo desde medidas compasivas, desde modelos compasivos que sí existen. Por ejemplo, una frase que dice un psiquiatra de Vancouver que se llama Gabor Mate, no nos preguntemos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor. Comenzar a trabajar precisamente con esta necesidad de las personas. Muchos de ellos que consumen sustancias, que vienen en situación de calle, pues han experimentado eventos traumáticos en sus vidas, dolor que no han resuelto y que eso les ha orillado a llevar a cabo estas dinámicas de uso problemático de sustancias. Y ya para finalizar, hemos descubierto que muchas personas que viven en calle pues han experimentado violencia, abuso en el hogar, problemas de salud mental, no reconocidos por la familia. Por ejemplo, hemos atendido pacientes que han sido expulsados de la familia y que la misma familia no se daba cuenta de que a lo mejor el hijo tenía esquizofrenia, por eso los comportamientos erráticos de los hijos y al final de cuentas terminaban expulsados en la calle. También personas repatriadas que vienen de Estados Unidos después de haber vivido muchísimos años regresan a México sin nada, o sea, sin ningún lazo familiar, sin ninguna red de apoyo y terminan viviendo en calle también. Entonces, la que sigue, por favor, ya finalizo con eso. ¿Otra más? ¿Una más? Y bueno, las logros. Nosotros hemos implementado unas jornadas permanentes de detección en sitios de reunión en coordinación con instituciones de asistencia, por ejemplo, el IAPP, antes en el IAPA, por ejemplo, era muy constante esta relación. Hemos capacitado al personal de distintas instituciones sobre el modelo de reducción de daños, sobre VIH, y hemos descubierto que las personas que son referidas a nuestro programa o que nosotros atendemos dentro de la clínica se insertan a este modelo psicoterapéutico y logran estadios de mantenimiento en las etapas de cambio de comportamiento, es decir, modifican esas conductas no positivas, por llamarlas de alguna forma. Y creo que esta es la última, de hecho, si no me equivoco. Ya cerraría con esto. Aquí están mis datos. Cualquiera que quiera contactarme y conocer un poco más, pues, estoy a la orden. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.